Se trata de la primera de las movilizaciones. Si no hay respuesta a su demanda, padres y niños se concentraba esta mañana a las puertas del centro para exigir un plan de climatización de urgencia que acabe con lo que ellos consideran malas condiciones en las aulas. Hablan de frío en los meses de invierno y calor insoportable en las semanas cercanas al verano, que como el pasado año obligó a adelantar las vacaciones. Climaticen el colegio, que le pongan su calor y le pongan su frío. Para el viernes y para el verano. Imposible, aquí no se puede estar. En este colegio, como usted ve, se puede ver, en el invierno no está protegido por nada, no tiene edificios alrededor y en verano tampoco, entonces toda la calor se la lleva en las clases. Se han hecho escritos desde el centro, desde AMPA, se han recogido firmas de padres, se han mandado y no hemos tenido ninguna respuesta de ellos, nada, ni de si vamos a mirarlo, absolutamente nada. La única manera que nos quedaba era hoy cerrar el colegio. ¿Que tenemos respuesta? ¿Que creemos que hoy hemos tenido algo? ¿Pararemos? ¿Que no? Pues se volverá otra vez a cerrar el colegio para todos. Los padres han trasladado su petición a la Delegación de Educación para su estudio. Desde la Administración argumentan que el centro ya cuenta con un sistema de calefacción eléctrico y que se está estudiando un sistema alternativo, pero aseguran que el plan de climatización ha de contar con el visto bueno de una comisión que debe evaluar cada caso para más adelante elaborar un mapa de centros según sus necesidades y priorizar a aquellos con peores condiciones de climatización, como en el caso de este colegio pontense. Sabemos que el colegio ANSUR tiene un sistema de calefacción eléctrica, con lo cual no sabemos qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que puede estar fallando. Evidentemente investigaremos y la Junta actuará si lo cree necesario. La Junta de Andalucía tiene previsto iniciar actuaciones en 32 colegios de la provincia de Córdoba. Hay diseñado un plan de climatización con cambios en el interior y en el exterior de los centros para un mejor aislamiento térmico.